Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video mas de Sapor Nuevo 503 en esta ocasión iremos a hacer una aventura en un lugar muy bonito mi gente espero que me acompañen hasta el final de este video mi gente y vean esta hermosura que esta detrás de mi Cacerío La Vega Música Bienvenidos mi gente a esta aventura me encuentro con Don José, como esta Don José? aquí bien gracias a Dios, vamos a ver que soñé un sueño anoche soñé un sueño que había hallado un tesoro un tesoro que iba para Palito entonces me vine para ver que era pesadilla no se sabe pero un día que pasé yo antier pasé para Palito que iba a poner mi prima vi de una luz que en un peñón por allí se hizo nada para el lado traigo esta cosa para ver si podemos traigo este para ver si encuentro un tesoro voy a buscar algo allí para ver si no será pesadilla entonces vamos pues y aquí vamos a Don José que ha visto una luz por allí será algún tesoro que han dejado los los antepasados los antepasados porque aquí de donde se vivía gente antes si aquí vivía gente de los antepasados eran como indios como los indios porque pueden ver como se mira aquí haremos un recorrido aquí para que vean mi gente si se mira un poco ya ya platicamos y aquí Don José yendo como para la Caraguera el camino de Palito o Palito queda allá por allá se mira que tiene una persona un montón de ganado por allá hay ganado y aquí está una cosa rara miren miren este exutuco que es eso miren esta cosa, esta planta como que le dicen piña pero que crece en los árboles no sé si era lirio, no sé qué era pero miren esta planta como tiene aquí es comestible dicen es comestible cuando pasa de lo comilla bien mi gente daremos un recorrido aquí por este bello lugar Don José este palo de mango me imagino que va a ser viejo ya si, que tiene tiempo cuantos años le calcula usted? no, que tiene un montón de años miles de años porque yo tengo cincuenta y algo y este palo ya era palo así como lo está viendo mínimo unos cien si, tiene más por ahí este bueno aquí vamos mi gente Don José usted lo contaba que por aquí la gente a veces horneaba si, aquí había una verdad sino que lastimosamente que la gente como ya la gente de hoy ya muy traviesa ya piensa más diferente entonces Don José comimos hablando la gente pues molesto pues el horno estaba ahí si, lo molestó porque la gente que aquí ya casi no no tiene conocimiento de de lo que pasa tenia que respetar las cosas no respeta nada entonces aquí está o espera este es el horno que tenía acá mire que estaba aquí donde ponían el pan todo esto entonces lo esto era prácticamente lo rompieron lo rotaron aquí mire esto estaba selladito aquí todo esto se tiraba del pan en las alporas aquí por este lado acá era la entrada Don José y que pasaría con las personas que vivían aquí antes así no se sabe la historia como no se la puede ver la historia ajá la historia porque como aquí tenemos que necesitar una persona que tenga ya del más años de mí a ver que los antepasados pues los abuelos como estaba pero que vi historia en este lugar acá entonces vean mi gente que así lo rompieron aquí está bien es que le vamos a sacar un poquito esta cosa aquí porque para verlo bien porque como ya tiene zacate acá entonces ahí la cosa mire que bonito se mira acá si si que le pasa se le picó algo se está picando chuchocuyo no le creo y es que ahora que le pasa no se sabe no creo que me esté dejando del otro bando ya que se va a hacer hay 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 algún animal que quiere estar que le metió ahí que le metió ahí sáquese lo sáquese lo gracias a dios no es aquí siente una cosa aquí siente una cosa de chuchocuyo que no se sabe qué será no se si hay un animal que cae aquí que le pelotella la cosa esta el ganado el ganado aquí están aquí vienen otras criaturas uff qué rápido le metieron gracias a dios que yo pensaba que ya estaba pensando mal pero de otro lado que pensaba que estaba haciendo del otro bando gracias a dios estas cosas eran miren aquí y aquí muchas de las cosas miren esta criatura que está aquí están haciendo un aparamiento miren pueden ver este es el mentado de escarababajo que dice miren el escarababajo por el que me estaba buscando abajo estas cosas son tremendos entonces entonces yo pensé dije yo ya me hice del otro bando entonces entonces pero gracias a dios que estas criaturas que me estaban molestando se metieron que aquí hay muchas miren por aquí va otra es que estos vuelan estos tienen alas miren aquí miren para que no estemos aquí nosotros aquí molestando miren no pero bueno que no era otra cosa miren aquí están los animales los dejamos acá los niños vamos a dejar que de duro estos desgraciados ya van a ver que van a dar gusto avancemos don jose porque peligroso se le mete a otro y mal de esos don jose este el peñón encantado que dicen y aquí viene la luz yo cuando digo yo papalito subes ahí para que le de poder subes ahí está bien subes ahí que alto se mira mira con todo mira toda la vista este peñón como que se mueve pero este peñón tiene poder aquí mejor me voy para abajo como que esta bolo se sienten hasta arriba uno si es que se siente bien raro aquí va a ser mejor no voy a caer de ahí me voy a caer de ahí y viendo jose aquí fue donde este vidrio de la luz que se perdió por aquí y también el sueño fue por aquí donde vidrio que estaba el tesoro si el camino pasa ahí entonces la luz se vino si se vino si se vino si se vino si se perdió acá pero aquí para buscar por donde será pues no era allá abajo tal vez aquí va busque busque ahí tienes que cargar todo el peñón tal vez bajar abajo el peñón de ahí como lo vas a cargar no nada nada y allí que era eso quito una cosa aquí no voy a hacer que lo volvamos millonarios nosotros entonces ya no hacemos más videos para youtube creo que es el tesoro creo que esta alguna en tierra tampoco es raro esto voy a hacer una bomba también voy a hacer un explosivo que he dejado desde el tiempo de la guerra también desde el tiempo de la guerra como que es peligroso mire esto no pues te ves algún antepasado dejó algo aquí enterrado no creo que no es nada bomba tal vez vamos a ver si pongo el busito por aquí y vamos a ver si es verdad que del sueño que tiene ahí mire mire hoy si lo hacemos millonarios este es el ultimo video para youtube mi gente oro y plata mire pero aquí esta una cosa también rara estos son centavos pero es oro este es oro este es oro esto blanco plata es pura plata mire si plata si porque de tiempo con un montón de años ya estuviera estuviera oxidada como esta como este dinero negro como que es colón ¿Y este por qué está amarillo este? No se sabe a ver qué será. Diferente material. No, pero con esto... Ya está bien oxidado. No, pero con este oro no se lo es millonario nosotros ya. Tenemos billetes ya. Este era el último video para YouTube ya. ¿Será oro esto? Oro, oro verdadero. Es que es oro fino, mire. Plata, mire. Plata va. Prueba esto, no sé, quiero ver si es oro. Miren, gente. Esto es de hace millones de años, tal vez. Miles de años. Miles de años. Hoy sí, no sé. Será el último video para YouTube entonces. Pero está un poco raro porque no pesa mucho. No pesa, no le creo. Sí, no pesa. Será que el encanto lo engañó. Será que... No, pero se engañó lo puedo. Muerda, si se siente durito y... Es porque es oro. Verdadero. Pesa la buena mordida. Es oro, no? No, no, no es oro. No es oro. Y por qué es... Mire, mire ese... No le creo. ¿Qué será eso, no sé? Mire, no se viene... Sí, porque el oro no tiene que... Este, vamos a ver esta otra. Este sí. Este sí es el certavo. Un poquito vale esto, no es nada. ¿Y esto qué será? Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, no, no. Esto no es esta cosa. Durante pasado tenía esta cosa. Este como que es un... Mire. Este es un... Chocolate. Chocolate. No le creo. Entonces le digo... Dios mentira entonces. ¿Cómo va esta cosa? Porque el problema es que... Me voy a... No me quiero encortar. Voy a poner como este peñón. No, pero pruébelo. No creo que ese chocolate es un ser engañado. Chocolate. Chocolate. No, don José. Entonces no. Bota esa cosa, bótela. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Entonces, ese es chocolate. Solo los centavos, los centavos no vale nada. No, entonces me espanto ese susto. Si los bailó, don José. Este susto si me vaciló. Que de gracia, don José. Estaba decepcionado, don José. Yo estaba alegre que el último video para YouTube era este ya. Porque miren gente, si teníamos... Platas y precio de oro. Dinero, como dicen. De excepción. Unos cinco mil o más. De excepción, mi gente. Pero bien, nos espiamos este video ya. ¿Para qué? Ya la suerte no las ayudó. Se los convirtió en chocolate, ¿no? Creo que es un secreto ni ahí. Un secreto. Un secreto, teníamos que traer a otras personas expertas. Expertas en esto porque se volvió chocolate. Sí, se volvió chocolate. No, no, no. Bueno, nos despidamos de este video ya para qué. Nos estemos decepcionados. Trabajada que he tenido todo sudado aquí de baboso. Un saludo, mi gente. Se les quiere. Bendiciones. Bendiciones, mi gente. Que estén pasando con todos los poderes por allá. Espero que les haya gustado este video. Era una broma, ¿verdad, don José? Sí, una broma. Bueno, estamos con todo el tiempo. Bye. 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 Bye.